Villa Ahumada, entre meseta y desierto la proveedora de quesos y asaderos elaborados de su propia fuente ganadera. En Villa Ahumada visita la estación de ferrocarril y la plaza Félix U. Gómez, fundador también del legendario poblado Héroes del Carrizal, reconocido por sus grandes batallas. Villa Ahumada, un agradable aroma con sabor a queso que te invita a pasar. Esto es Chihuahua, orgullosamente.